Hey muchachos, que onda, buenas noches, como están? Y bienvenidos a otra edición de lo que son los cubrimientos con Puerto Rico Music. Hoy estamos desde un sitio super, super increíble, se llama El Mexicano Mariachi Bar. Pero resulta que no es solo mariachi, también es crossover porque tenemos grupa, bachata, bachata, bachata electrónica, aparte de un increíble grupo de mariachi que ellos ofrecen para nosotros el día de hoy. Así que hoy estamos aquí y les vamos a contar esta gran experiencia. No se la pueden perder porque esto va a estar una super, super mega locura. Y para no hablar tanto les voy a mostrar un poco de lo que es El Mexicano. Señores, buenas noches. Y resulta que hoy estamos también con el administrador de El Mexicano Cantina y se los voy a presentar. Hola amigo, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Bienvenidos a El Mexicano Cantina. Muchas gracias. Bueno, hoy nos invitaste, estamos súper agradecidos contigo porque nos habías traído acá, pero también quiero que nos cuentes un poquitico cuál es la temática del mexicano. Claro que sí, El Mexicano Cantina es un sitio, el único sitio exclusivo acá en Suba de mariachi y rumba crossover. Nosotros tenemos, abrimos jueves, viernes, sábado. La temática es muy mexicana, comidas típicas, lo mejor de mariachi, popular, banda, norteña, en vivo. Y pues no, pues la mejor rumba. O sea que aparte de ser rumba, también es un bar-restaurante. Sí, pues digamos que nuestro fuerte no son las comidas, pero pues también tenemos algunos platos, unas picadas, tenemos unas entradas mexicanas, tenemos tacos, pero pues el fuerte es más la rumba. Bueno, cuéntanos, ¿algunos eventos que manejen, algunas especialidades? No sé, el día de chicas, entre semana. Sí, claro que sí, los jueves tenemos 30% de descuento toda la noche en todos los licores importados nacionales. Todos los fines de semana, tanto jueves como viernes y sábado, tenemos tres salidas del mariachi. También tenemos shows de medianoche, tenemos artistas invitados. Esta noche estamos con Juan Gabriel, Ricardo de Castro, es un artista espectacular. Próximamente vamos a estar con Diego Monroy, Chimbita, que canta música popular, música de banda. Es algo muy fuera, fuera de lo común en la zona. Bueno, muchachos, ustedes saben, si quieren un poquito de música norteña, popular, mexicano, que tanto nos gusta para chupar y para tomar, les invito al mexicano, de verdad, es un sitio increíble, increíble. Y por último, regalarnos redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir? Claro que sí, lo que es Facebook, Instagram, Twitter, todos estamos como el mexicano cantina. Ahí nos encuentran las personas que están en nuestra base de datos, nos agregan al WhatsApp en los contactos. Ahí les llega toda la información de lo que vamos a hacer. Tienen promociones, tienen descuentos, celebramos cumpleaños. O sea, aquí es una locura. Los invito para que sigan y les mostramos a la gente cómo es la rumba al mexicano cantina. Muchachos, así que ya saben, vamos para mexicano. Chau, chau. Bienvenidos al mexicano, muchachos. Y el mexicano cantina también nos ofrece muchos estilos y muchas temáticas de rumba. En esta noche estamos en una rumba crossover con un mariachi increíble. La verdad no se lo pueden perder, lo recomiendo a todos que vengan por acá, porque esto es una locura de sitio y todos están cordialmente invitados. Ella es Alejandro y ella es Paula. Señoritas, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Bien. Bueno, cuénteme, ¿ya han venido al mexicano? Sí, ya. ¿Lo recomiendan? Muchísimo. ¿Qué tal es la rumba? Súper, súper. ¿De 1 a 10? ¡10! ¡10! Señora, si no puede hacer la sección, estamos con el DJ de la noche. Hola, querido DJ, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas? Súper bien, ¿y tú? Muy bien, claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué noche nos ofrece el mexicano? El mexicano les ofrece una rumba completamente distinta a la zona. También les ofrece algo para disfrutar en grupos, para que disfruten en familia y para que puedan acompañar y pasar un rito un buen rato bien agradable. Bueno, como ya saben, él es la persona que aprende todas las noches aquí en el mexicano. Así que DJ, pues cuéntanos un poquito de lo que va a ser hoy, sorpresas, a ver a qué estás invitado. El día de hoy vamos a tener un show especial con Juan Gabriel y también vamos a tener, especialmente el mariachi va a tener un show muy especial para todas las familias y la gente que viene en compañía a disfrutar del Día del Amor y la Amistad. ¿Recomiendas el mexicano? Claro que sí, bienvenido todo el mundo y la invitación es a que vengan, conozcan y disfruten de un rato bastante agradable y completamente diferente. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te parece el ambiente? Excelente. ¿Recomiendas el mexicano? Uy, muy bueno, sinceramente un 10. Hola bonita. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la estás pasando? Súper. ¿Ya habías venido? Sí, claro. ¿Recomiendas el mexicano? Totalmente lo recomiendo, es un sitio súper full, en la cual puedes tener unos buenos tequilas y también unos buenos aguardientes. Ya lo saben, lo dicen ellos, así que los esperamos por acá. Señores, estamos con el mariachi del mexicano Cantina, con esta hermosa intérprete de la música, tanto popular de ranchera y de mariachi, igual que sus compañías esta noche. Muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, súper bien, súper bien, gracias. Bien. Cuéntanos qué nos ofrece el mar mexicano Cantina esta noche. Buenas noches, y como todos los fines de semana les tenemos un espectacular show de mariachi. Negrita de mis pesares, ojo te va mejorando, negrita de mis pesares, ojo te va mejorando, a todos diles que sí. Pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo operando. Hacemos tres intervenciones en la noche, de jueves a sábado, lo mejor de la música mexicana. Por supuesto, aquí en El Mexicano los invitamos para que nos acompañen. ¡Gracias! 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 Bueno, El Mexicano llevamos ya trabajando tres semanitas. Hace tres semanas hicimos la inauguración, fue todo un éxito, gracias a Dios. Y bueno, aquí la experiencia digamos que tal se va generando poco a poco, a medida que el público se vaya encantando con el mariachi, con la música de nuestro DJ y la atención de todo nuestro proceso de logístico. Bueno, genial. ¡Recomiéndanos El Mexicano! Hombre, es un pedacito de México aquí en Colombia, lo mejor de la rumba en Suba, obviamente con su mariachi juvenil a Seca, Sofía Montoya y Ricardo Morales. Bienvenidos aquí, los esperamos para que disfruten. Señores, ya saben, está la invitación de ellos, todos están cordialmente bienvenidos al Mexicano. No se lo pueden perder porque vamos a tener un ancho increíble con todos ellos. Hola, los invitamos para que vengan al Mexicano, es un plan muy chévere de mariachis y de rumba buena. Hola linda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Regálanos tu nombre. Luisa Zapata. Bueno Luisa, ¿ya habías venido al Mexicano? La primera vez. ¿Qué tal te parece? Excelente. Muy bueno el bar, lo recomiendo. Señores, en esta noche de Mexicano Cantina estamos con la hermosa Catrina del día de hoy. Esta es Valeria, nos va a contar un poco más sobre el Mexicano. Hola bonita. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal es el Mexicano? Es recomendadísimo para que vengan a pasar un rato, es súper chévere acá. Cuéntanos la temática que nos ofrece. Manejamos la temática de las Catrinas, entonces por eso estoy brazada así. Es muy linda, muy bonita. Gracias. Gracias. Invítalos a todos para que vengan al Mexicano Cantina. Los invitamos para que vengan al Mexicano Cantina y pasen una noche. Muchachos, esta noche estamos con Ricardo, él es el gran intérprete de nuestro Juan Gabriel Colombiano. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, para mí es un placer estar en este hermoso canal con esta bella gente, en este bello ambiente, la estamos pasando de lo mejor. Arriba Juárez y viva México hoy en su independencia. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos llevas en este género que te decidió ayudarte por el camino de Juan Gabriel? Tenemos más de 20 años haciendo Juan Gabriel, cantando, bailando y llevando alegría a todos los corazones de Colombia y del mundo. Invítalos a todos para que vengan al Mexicano. El Mexicano es el lugar por excelencia, aquí en Suba, lo mejor de la música mexicana, con los mejores artistas y el mejor mariachi. Muchachos, mil y mil gracias, esto fue lo que vimos hoy aquí en el Mexicano Cantina. Están cordialmente todos invitados y bienvenidos, así que no se lo pueden perder y cántanos un poquito para despedir. Donde estés hoy siempre, yo te llevo conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. Gracias por la entrevista, los quiero, los amo. viva Colombia el mejor país. Música Tú crees que yo, tú crees que yo, tú crees que yo no me doy cuenta Ernesto, Ernesto Ernesto, 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 Ernesto Ernesto, el dueno de esto Y lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Que quieras ahí conmigo O conmigo O con usted Te deseo que seas feliz Esto fue lo que vivimos hoy aquí en el Mexicano Cantina En un sitio increíble porque no solo es popular ranchero y norteño Aparte de su mariachi Sino que también ofrece una rumba crossover para todo el mundo Entonces esta es nuestra gran, gran invitación para que vengan acá Recuerden seguirnos en sus redes sociales como El Mexicano Cantina Y a nosotros, punto firme music muchachos en nuestro canal de YouTube Cuando ustedes ingresan aparece un like donde dice suscribirse Le dan like en el botoncito rojo y pueden ver toda la información que tenemos Mil y mil gracias a todos por acompañarnos esta noche Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!